estás muteada si no te estamos escuchando no sé si nos escuchás yo te veo congelada pero no sé si ah, ahí estás, pero estás muteada aún tenés cerrado el micrófono no, sigue cerrado y no entré y salí entré y volví a salir quizás le tenés claro que dar permiso que te tome el micrófono ahí ya cuando la vi congelada dije horror si arrancamos así bueno, hola Karina no sé si nos escuchás si podés habilitar el micrófono acá está, ahora sí ahora sí me faltaba tocar algo hola, ¿cómo estás Karina? con agua bueno Karina te cuento en el aula estamos está María Elena Lucero y está Walter Taylor que son profes de la universidad está Josefina Codarini que es la jurada alumna y bueno, ahí estoy yo que soy la profesora titular de la materia como bien sabés por el acta 1 vamos a tener 15 minutos para realizar tu exposición lo que vamos a hacer es contabilizar ese tiempo te pido que si tenés que compartir pantalla lo pruebes de hacer ahora para que chequemos que funcione sí, ustedes saben que no sé por qué porque yo siempre uso Zoom, no uso Meet y vos sabés que no estoy viendo me estoy viendo yo nada más no los veo a ustedes ah, tenés que fijarte mirá a ver para que te voy a probar esto ves que hay 3 puntitos abajo en el medio hay un ícono que tiene 3 puntos verticales si tocas ahí vas a ver que en la segunda opción es cambiar diseño si apretás en cambiar diseño te va a permitir elegir la vista del hablante y tenés que elegir como mosaico para que nos veas a todos perdóname yo veo el micrófono la cámara después dice activar sus títulos una manito enviar reacción y presentar ahora no tenés los 3 puntitos ah, sí los 3 puntitos y disculpa ahí está más opción si tocas ahí cambiar diseño cambiar diseño ahí vas y ahí pongo mosaico mosaico, exacto perfecto y ahora perdóname no, no pasa nada deberías ahí poder fíjate puse puse mosaico pero no me cambió a ver a ver espera que yo lo vuelvo a repetir con vos tenés que poner mosaico y fíjate que abajo te aparece como número máximo de recuadros que se mostrarán y puedes mover esa barra horizontal para habilitar sí, lo puse pero no me da qué lástima, che no puede ser que lo tenga como change layout puse cambiar diseño y pongo mosaico está en mosaico ahora pero no los veo veo nada más que a una persona no, quizás ¿por qué ves a la persona que habla? a ver, esperemos no tenés cuando vos que estás ahí en el segundo renglón ahí está ahí está ahora sí ahora sí disculpen no, no pasa nada bueno bueno, como te decía vas a compartir pantalla te pido que lo hagas también ahora para que chequemos que funcione que lo puedas habilitar aprieto abajo presentar ahora, ¿verdad? sí ahí una ventana o una pestaña y depende cómo tengas configurado ahí donde tengas abierta la presentación sí, sí, sí está bien pongo una pestaña si sale, no no, perdón una pestaña es para páginas web tenés que poner una ventana y cliquear en el archivo que lo tenés que tener abierto sí, sí, sí lo tengo abierto lo tengo abierto quiere compartir pantalla Google quiere grabar la pantalla de esta computadora bueno no se pongo en el tu pantalla no se puede compartir no lo puedo creer es posible que Google Chrome no tenga permiso para grabar la pantalla de tu ordenador ve a preferencia de sistema si necesitas más ayuda consultada no lo puedo creer ahí puede ser que no tengas claro que no tengas habilitados los permisos sí eso tiene que ver con la configuración del navegador seguí los pasos seguí los pasos tranquila disculpen no lo puedo creer no voy a ay no sé qué decirles porque puse a ver déjame probar una cosa cuando vas a presentar ¿no te dan la opción de toda tu pantalla? a ver espérame también puede ser que no la puedas hacer pero a ver toda tu pantalla sí pero pongo compartir a ver ahí lo que vamos a ver es todo tu escritorio bueno no importa pero quizás es una opción para que a ver si te deja hacerlo sin los permisos sí estoy poniendo compartir pero no lo comparte te vuelvo a decir lo de los permisos ¿te dice lo de los permisos? no no me dice lo de los permisos ahora me dice pongo compartir pero no estoy viendo su pantalla nada más compartir ahora que ahí dale tocalo lo primero que haya puede ser que tengas una sola a mí me sale una sola recién me decía Google Cloud entonces yo puse que no porque pensé que iba a tardar y digo no a ver pongo de nuevo la pantalla a ver pero veamos preferencias del sistema me dice que como voy a decir a ver pero abrir preferencias del sistema pero ahora sí ahora me pone esto aunque no tengo ni idea bueno fíjate ¿no te da la posibilidad de decir preferencias del sistema ahí para pilar y entrar sí Google Chrome pero no no porque está puesto como no sé dice Zoom pero no la verdad que no sé qué tocar ¿qué sistema tenés? ¿qué qué? ¿qué sistema tenés? tengo una una Mac el sistema operativo tampoco se ve no sé bien cuál es no pero pero dice ahí no te sale uno que dice your entire screen o estoy en seguridad y privacidad y estoy en privacidad pero no no pero ahí mismo en el en el Google ¿entraste desde Safari? voy a voy a como desde Safari no yo uso el Chrome ah usas el Chrome porque Safari porque desde Safari claro desde Safari se puede a ver porque no esperen no sé si lo tengo pero sí calculo que lo tengo esperen un segundo para verlo el tema es que te vas a tener que desconectar entrar y entrar desde Safari a la reunión para empezar ahora yo toco y me sale automático de Safari pero sí a mí también vos tendrías que hacer botón derecho abrir con Safari cuando cuando me quiero o no vos tenés que hacer mandarte el link que te pasamos sí sí Walter se fue toco mal dice abrir con ahí está abrir con y puedo poner Safari a ver la reunión pero me tengo que salir entonces voy a voy a salir a ver qué pasa bueno dale sí claro perdón bueno nosotros estamos quedamos acá grabando la la cuestión bueno esperemos a ver qué pasa el tema de los tiempos como vamos ahora vemos será que esto vamos a esperar a ver si ya se puede conectar silenciado y está silenciado sigue se lo está abriendo con Google Chrome pero si lo pega en el Safari sí la Mac por ahí ando medio mal con Google Chrome bueno yo siempre lo uso desde Safari al Meet después está lleno de bichos que hacen que vos vayas a usar siempre otro buscador entonces bueno ahí está Karina muteada si eso estás muteada estás muteada primero tocando ahí está y ahora la presentación a ver si pegá eso en el Safari yo pongo ahora puse contrato por Safari ahora sí creo que sí creo que sí que entré por Safari porque me preguntaba una solapa una solapa arriba de Safari o sea vos tuviste que haber entrado como si fuera una página web sí a ver creo que sí sí porque dice Safari bueno pongo presentar y dice todo tu pantalla a ver qué sale vale a ver vamos a probar permitir ahí se ve está cargando pero se ve a ver ahí lo que estamos viendo bueno no sé si vos lo ves pero es como estamos viendo esta conversación deberías poder abrir ahí la presentación a compartir a ver es que es que yo la tengo abajo ahí está ahí se está viendo apretar no ahora volví a tocar en la solapa de atrás toca la ventana de atrás no la que dice concurso medios pdf toca esa vos arriba ahí ahí ahora apretar el botón verde el rojo amarillo y verde arriba para expandir el verde esperen ese ese tac listo bueno lástima que yo no los veo qué bronca no si no 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 va a haber pantalla ah es así es así no te hagas problema cuando vos quieras nos avisa y antes que empiece vamos a ordenarnos en esto vas a fijate si podés pasar de una diapositiva a la otra a ver a ver si lo puedes hacer si si lo puedo hacer bien y Karina lo que te señalamos es lo siguiente vas a tener 15 minutos para hacer la exposición cuando hayan pasado 10 te vamos a interrumpir para avisarte que te quedan 5 y que puedas administrar el tiempo si perfecto perfecto si voy a tratar de ser lo más breve posible bueno cuando vos igual tenés los 15 minutos bueno de lo que pensaste hacer cuando vos nos digas te empezamos a cronometrar el tiempo cerramos nuestros micrófonos y quedas vos hablando perfecto perfecto bueno si ya cuando quieran ya estamos listo si bueno bárbaro comienzo entonces bueno antes que nada bueno quería mostrarles esto porque bueno para mí la verdad que es un orgullo poder estar acá en el concurso y poder participar yo soy docente de la universidad que doy clases en comunicación social en la materia comunicación visual gráfica 1 y bueno acá estoy en un evento que organicé en la plaza Pringles con los estudiantes bueno acá en esta foto acá estoy con con los estudiantes y bueno les quiero decir como que yo amo la universidad pública soy fan de la universidad y para mí es mi sueño poder o sea doy clases por ejemplo en otra universidad privada que doy la materia de recursos depresivos pero mi sueño es poder dar clases acá digo también doy clases en la escuela Musto que no sé si la conocen que es una escuela de arte que queda en zona sur que también es municipal y bueno y para mí ojalá que pueda dejar todos los cargos que tengo en otras universidades y poder congeniar todo en la universidad pública que bueno que estoy orgullosa de poder trabajar ahí bueno acá arriba este también era el perfil mío de Facebook acá con mis piecitos que soy la universidad así que bueno primero contarles eso después creo que uno de los primeros ítems era también pensar en el rol del JTP ¿no? el rol docente del JTP y y creo que este año va a ser crucial el tema este ¿no? con el con el tema de que son o sea de tanta gente digamos tanta masividad tantos estudiantes que va a haber como creo que hay inscritos va a ser supongo como 400 personas por cada por cada comisión nuestro trabajo creo que va a ser muy importante yo lo puse así como rol docente del JTP como guía porque bueno creo que tiene que ser esto como un nexo un puente digamos entre el estudiante y el docente señaló un par de cosas que bueno las quería escribir y puse así diseñar oportunidades de aprendizaje ayudar a los estudiantes a aprender seleccionar biografía bueno esto también puede ser al menos yo por lo menos que en realidad yo soy JTP de la materia que tengo pero estoy a cargo de un de una comisión ¿no? entonces yo tengo mis ayudantes de cáteras que un poco creo que ellos es el la labor que hacen de JTP que es lo que debería hacer un JTP y bueno entonces pienso lo que el trabajo que trato de que ellos hagan y bueno es lo que volqué también acá elaborar ayudas didácticas dirigir los procesos de aprendizaje organizar los grupos de tareas colaborar con herramientas didácticas mediotológicas ofrecidas a los estudiantes eso también por ahí también ver cómo poder integrar a lo mejor la tecnología o a lo mejor los chicos que están bueno digamos como que siempre no sé a lo mejor algún juego o algo así yo por ejemplo hay un juego que se llama Cajut que no sé si lo conocen que yo cuando termina la unidad por lo general hago ese juego y bueno nada los chicos se enganchan bastante y digamos tratar de integrar la tecnología con lo que ellos hacen siempre es bienvenido después en el desarrollo de los trabajos prácticos generar situaciones en donde los alumnos deban resolver conflictos cognitivos para lograr aprendizajes significativos esto de contrastar los conocimientos que ellos ya tienen con condiciones novedosas creo que generar interrogantes que motiven a los estudiantes es una de las cosas fundamentales digamos o sea cómo poder ver cómo poder motivarlos a ellos me están escuchando ¿verdad? bueno perdón que tienen muteado los micrófonos sí está bien todo bien porque es feo hablar así pensé que era como distinto bueno fortalecer las habilidades comunicacionales de los alumnos establecer patrones claros de comunicación interacción entre el docente y los alumnos también esto creo también esto con la masividad que va a haber digamos que no bueno te lo mandé por mail por mensaje de texto nosotros por lo general también tratamos de tener varias vías de comunicación y por ahí digamos esto también hay confusión y más cuando va a haber tantos alumnos en el docente con los chicos me parece que esto de tener los patrones claros de comunicación es importante y después buscar diversidad de modalidades que promuevan la fluidez de la comunicación atendiendo considerar no solo los aspectos relativos al aprendizaje sino también los aspectos afectivos y personales implicados esto pensaba por el hecho de que muchos alumnos vengan de otro lado digamos que vengan de algún pueblo y se encuentren con el tema de la universidad de la masividad de tanta gente un lugar desconocido como también sé que no es fácil digamos hacerlo con tanta gente pero un poco también tratar de tener en cuenta digamos los problemas personales que cada alumno pueda tener entonces me pareció también importante recalcar esto bueno tengo la garganta seca y no tengo agua a mano pero bueno no importa sigo con el tema ya entro en el tema entonces que preparé para esto les voy a confesar que me resultó difícil preparar el tema porque me pareció que o sea porque era un tema fácil digamos no era que era difícil el tema pero como que me pareció que era transversal a otros a otros temas que podíamos ver en la materia entonces como que lo lo preparé como con cuatro cuatro clases dura el trabajo práctico bueno las cualidades y atributos de las formas color textura y materialidades el trabajo práctico se llama poéticas gráficas y la propuesta de trabajo se enfoca en el aprendizaje acción creo que a mí me gusta me encanta trabajar de esta manera digamos con el tema de esto de la acción o de la experiencia de verlo digamos haciéndolo digamos aprender haciendo la ejercitación se plantea como una serie de prácticas experimentales que exploren desde el gesto gráfico instintivo hasta la proyección de objetos concretos y significativos se pondrán se pondrán en escena a lo largo de toda la ejercitación las nociones de las cualidades y atributos de las formas color textura y materialidades como que este es un tema en realidad que digamos un trabajo mejor dicho que yo hago con los alumnos lo cambió un poco pero pero me pareció que todas estas cosas digamos atravesaban al trabajo los objetivos es que el alumno logre manipular diferentes tipologías de materiales y herramientas basadas en los posibles modos de uso experimentar en la construcción de lenguajes gráficos significativos construir la forma como consecuencia de una serie de tanteos de procesos de selecciones ahora después explico todo reconocer las cualidades y atributos de las formas color textura y materialidades como instrumentos para potenciar el mensaje experimentar creativamente las posibilidades plásticas y expresivas de las combinaciones cromáticas estos son los objetivos que me planteo bueno la duración dije cuatro clases en la primer clase es preparar un set de materiales o herramientas ahora después también voy a explicar cada uno la clase dos realizar un mínimo de 10 grafías en la clase tres editar grafías mirar seleccionar montar y construcción de signos y la clase cuatro cada grupo deberá elegir uno de los signos y llevarlo a un volumen aplicando un programa de color ese sería el trabajo bueno la clase uno la construcción de las herramientas propias personales atendiendo las particularidades que cada material ofrece a la hora de producir huella en realidad en el en el imaginario de los instrumentos capaces de dejar huella siempre están los materiales uno puede conocer que trabaja con el dibujo con la pintura como puede ser un lápiz un pincel lo que sea pero cuántos materiales cuántas herramientas digamos que uno puede construir solamente para dejar esto construir esta forma que solamente la materialidad con el con la herramienta y la huella o la acción que yo puedo hacer para generar esa forma y esa forma se construye así digamos como que bueno después digamos esto sería lo de la segunda clase pero esto es como una grafía como la molécula pura materialidad digamos ¿no? en esa huella que dejo entonces lo primero es la construcción de herramientas pero decía como que es perder una clase va no perder pero si no digamos tomarte una clase como esto porque todas las posibilidades expresivas que pueden tener como cualquier cosa puede ser deducible a tener una herramienta distinta entonces bueno acá son ejemplos este que está acá de la izquierda la verdad que no sé con qué es y con plástico no me acuerdo con qué con qué lo dice el alumno o la alumna mejor dicho bueno acá está con unos con unas con unas plumas digamos como una extensión de los dedos esto también me interesa digamos como también hay veces trabajar con el cuerpo ¿no? como una extensión también de de una herramienta que también puede servir Karina pasaron los 10 minutos bueno Bárbara un apuro entonces perdón bueno acá bueno con cables también otra materialidad que puede ser posible bueno y acá en realidad están casi todos los trabajos que ahora podemos ver digamos con con tinta ¿no? pero digamos como otra materialidad como puede ser y ahí vemos digamos las cualidades de la materia que puede ser graso como no sé acuosa distintas materia tiza como pueden ser distintas acá son más ejemplos y bueno acá un poco digamos todos los que sobraron digamos de cómo construir las herramientas voy a ir más rápido clase 2 entonces las grafías que son experimentaciones de no representación esto también es importante porque siempre como que tratan de de representar algo digamos con variedad de materiales y herramientas cualidades y atributos de la forma bueno leo para no para no perder tanto tiempo configuración tamaño proporción textura y materia y las cualidades de la materia realizar como mínimo 10 grafías todavía no me metí con color porque creo que el color influye en el trabajo por lo menos para la edición que es lo que me gusta hacer entonces por ahora trabajo en acromático todavía el color no lo metemos bueno y acá decía así entonces tienen que realizar estas grafías y son el estado elemental de la forma gráfica su instancia genética son a la vez idea materia y acontecimiento el resultado de un gesto producido por una herramienta que desplaza materia cero iconicidad acá es la prueba entonces yo ya digamos perdón haciendo las las grafías de lo que hablaba acá ven probando con distintos distintos soportes incluso trabajar también está bueno trabajar como en macro como herramientas grandes y trabajar en el piso o trabajar en la pared bueno la clase 3 es editar y mirar o sea todo esto también entrenando un poco la mirada y salen todas estas cualidades o atributos de la forma y la materia y el color y la textura las texturas si son texturas son en este hacer si son texturas táctiles o visuales ¿no? bueno entonces en este trabajo no lo voy a leer voy a pasar entonces un poco más rápido tomar la materia prima de estas totalidades de grafías y y hacer un signo gráfico digamos con esta con esta edición y montaje de estos componentes bueno acá ahí a la izquierda acá arriba esta soy yo que está acá bueno y justamente seleccionar y editar y haciéndolo digamos con algunos con algunos criterios ¿no? entonces por ejemplo estos signos son o estas o estas huellas digamos son sinuosas diviano multitrazo rígido complejo bueno distintos conceptos que podamos tener pero para generar forma sigo acá está acá están digamos el tema de los signos que podían construir y después a ver otros son otros ejemplos y la clase 4 grupal primero bueno hacerles traer elementos planos de colores para poder ver esto de las cualidades de los atributos del color como tinte saturación y valor porque creo que el color también más que una teoría es una experiencia ¿no? como que hay que crearlo y hay que verlo el color entonces me gusta jugar con esas cosas y la consigna sería pasar ese signo que tenía en un elemento volumétrico con una textura determinada elegir un programa cromático para eso ya termino y esto por ejemplo son ejemplos que podían ser por ejemplo acá no sé a lo mejor alguno de los signos tomados este ejercicio no está hecho o sea que esto es invento de uno de los signos tomados y acá lo pasé a volumen y acá podría ser por ejemplo por contraste de tinte por ejemplo y en este no sé a lo mejor saturación con colores desaturados pero tomar ese signo y tratar de hacer una interpretación y pasarlo al volumen se me ocurrió que en vestuario también hasta podría ser con un vestuario determinado bueno y por último planteé una grilla de evaluación pero como de auto evaluación donde tienen diferentes temas que me parece que esto de la auto evaluación en los estudiantes y cuando son tantos me parece que es interesante y bueno si comprenden la consigna pero tienen distinto puntaje cada uno la internalización de los conceptos la propuesta creativa y experimentación que es la más importante es el que más puntaje tiene como una búsqueda de ver cosas distintas la utilización de la teoría para fundamentar el trabajo y la presentación si punta en el formato etcétera la actualidad que por supuesto tienen que tener y la entrega en cambio después siempre abajo de cada trabajo yo pongo esto de valoro tal cosa y sugiero tal otra para digamos poder motivar a los estudiantes y bueno que sea un aprendizaje significativo bueno fue ahí está ahora dejo de compartir no sé si me tomé más tiempo o si estamos bien perfecto lo hice lo hice lo más rápido que pude a ver ahora dejo de compartir esto no sé si se sigue viendo otra cosa deja de compartir abajo con la presentación el sitio de hoy quiere enviar notificaciones bueno abajo en la flecha de nuevo tocas ahí donde está la flecha abajo de todo y vas a dar finalización ah así está ahí deja de presentar ahí está perfecto bueno bueno salió 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 gracias Karina bueno en lo que fuiste planteando en el desarrollo te quería consultar porque viste que de los contenidos a trabajar está el contenido de forma entonces me quedo pensando en esto cuando vos hablás de la grafía ¿no? y de construir esas herramientas propias ¿no? como para dejar un registro una huella por lo que vi en los ejemplos me pareció más como una situación más de trazo de línea no sé cómo pensás trabajar el contenido forma no no justamente la forma en acción digamos como que ahí bueno no sé si de casualidad digamos unos trabajos porque no no es solamente línea digamos es textura es cualquier forma que pueda ser construida ya les digo con la materialidad que deja y tiene que ver la acción por supuesto que uno pueda tener porque no es lo mismo a lo mejor pasar un pincel así que tirar así que deja digamos la tinta tirarla de esta manera entonces me va a producir una forma diferente pero pero no 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 puede ser cualquier cosa digamos no es nada más que la línea forma como 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 esto de hacerla digamos con la forma se construye digamos no está dada sino que se construye ¿no? Bien y te hago otra pregunta y después es la última que tiene que ver si bien vos nombraste en la presentación ¿no? como que estos trabajos eran todos en tinta ¿qué otro tipo de materialidades pudieras proponer o trabajar también teniendo en cuenta ¿no? que tenemos como los dos anclajes de las dos carreras que esta materia es compartida sí bueno este trabajo particularmente si me preguntás con el tema de lo de vestuario digamos al principio trabajarlo de esa manera pero no las materialidades justamente puede ser cualquiera liquid paper puede ser pizza puede ser carbonilla puede ser a lo mejor ya les digo este trabajo digamos yo lo tampoco es que o sea en uno digamos había una foto donde estaban digamos todos los trabajos puestos y se ven trabajos también con negro y con blanco y trabajar otras materialidades porque por supuesto que es rico justamente eso las distintas materiales que nos pueden nos pueden brindar la acuarela digamos otras otras cosas que con mirome con mil cosas digamos que puedan ser ¿no? otras otras materialidades también no solamente tinta dale gracias no sé si María Elena Walter Josefina quieren hacer alguna pregunta si Karina vos casi al final de tu exposición hablaste digamos o hiciste la relación con el vestuario en realidad es indumentaria y diseño textil que no es lo mismo que vestuario es otra cosa pero la pregunta es ¿cómo podés articular esto digamos con la cuestión del cuerpo y del volumen que si son problemas que aparecen ¿no? en esta carrera si seguro seguro mira este este trabajo particularmente se me ocurrió a lo mejor plantearlo desde que eso ese ese signo que podían construir como a lo mejor digamos plantear un indumento a partir de eso digamos que sea una que sea una inspiración digamos como para poder construir un volumen que pueda servir de indumento digamos eso plasmarlo a un a un vestuario a un indumento bueno y una última pregunta pero un poco te referiste al principio del práctico ¿cómo ves este rol del jefe de trabajo práctico pero en este caso ya en vinculación con con los compañeros y las compañeras docentes y en el ámbito del taller ¿cómo ves ese tipo de construcción? Disculpame no entiendo la pregunta ¿cuál crees que es el rol del docente voy a hablar acerca del alumno pero también en el ámbito de un taller dentro de la universidad pública la relación con el titular y los otros jefe de trabajo práctico? Sí lo veo como esto como un puente como un nexo como digamos para generar para generar trabajos digamos que puedan motivar a los alumnos digamos eso como me parece importante generar interrogantes que ellos puedan que puedan que puedan ponerlos en conflicto al alumno ¿no? que puedan sacarlos de los de sus de sus saberes propios digamos y ponerlos en conflicto para generar un debate para generar para también plantearles trabajos de búsqueda a los alumnos digamos de búsquedas distintas como que se pueda plantear un debate académico en la instancia del taller eso me parece como o sea las prácticas motivacionales hoy en día que digamos generar para los alumnos creo que eso es lo más importante que pueda digamos ayudar un jefe de trabajo práctico Bueno está bien muchas gracias Gracias Karina De nada Adiós Adiós